Y bueno, yo sé que estoy dejando lo más grande para el final, y de alguna manera tal vez, no sé, un poco lo mejor, por así decirlo, yo sé que este es el monstruo sabre de Jurassic World, Jurassic Park, apareció con Mattel en la segunda película y la tercera. Es lo más grande en monstruos marinos, de hecho hasta ahorita en la lista de reproducción, esta es la figura más grande, y pues realmente lo clasifico como monstruo marino, porque pues tiene todas las características. Ya la conocen muchos, que mueve las aletas, y básicamente es su mayor función, y la boca, tiene una gran, gran, gran boca. Ya, pequeños detalles técnicos. Y pues la cola no tiene mucho movimiento, todo está en las aletas y la cola, pero pues es un gran cuerpo. Y pues seguramente no hubiera tenido la oportunidad de los barcos de piratas del Caribe contra un monstruo de ese tamaño. No es, vean aquí la comparación con el holandés errante esa, y con el perla negra. Hubiera sido una batalla desigual, muy difícil vencer a este monstruo marino. Y pues no sé, ustedes qué opinan. Sí, sí, sí califico como monstruo marino, ¿no? ¿Les gustaría escuchar historias donde hubieran mencionado a los piratas un mosasaurio, o más parecido a esto? Pues espero les guste, y vamos con el último de la lista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.